Incidentes frente al Congreso en Honduras Al menos tres diputados opositores resultaron heridos la noche del martes al ser agredidos por activistas del oficialismo en medio de un conflicto por la elección de las autoridades del Ministerio Público. Unos 74 diputados de tres partidos de la oposición, que hacen la mayoría de los 128 miembros del Legislativo, llegaban al Congreso luego de que se autoconvocaran a una sesión al margen de la directiva presidida por el oficialismo. El Congreso no sesionaba desde el 30 de septiembre, cuando los parlamentarios intentaron elegir infructuosamente al fiscal general y a su adjunto. Ni la propuesta del oficialismo ni la de la oposición alcanzaron entonces las mayorías necesarias. De acuerdo con la Constitución, la legislatura anual termina a la medianoche del 31 de octubre, por lo que los opositores exigían al presidente del Congreso, Luis Redondo, que convocara a sesión para ampliar la legislatura. Como Redondo convocó a sesiones extraordinarias a partir del jueves y no ampliará el periodo de las sesiones ordinarias, los opositores se autoconvocaron. Después de la agresión, los diputados lograron ingresar y celebraron una sesión en la que por mayoría de 65 votos extendieron la jornada legislativa anual hasta el 24 de enero. Minutos después del incidente, Redondo reiteró la convocatoria para el jueves y calificó como ilegal la ampliación de la legislatura ordinaria. Donde ahí ya establecimos que sea ley.